Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a decir cómo puedes ganar dinero con Sistemayo y con Clickbank. Digo Sistemayo porque es el constructor que yo estoy utilizando. Sin embargo, tú puedes usar el constructor de páginas web que tú quieras. Yo voy a utilizar este porque este es el que a mí me gusta y que tiene todo en una sola plataforma y no tengo que estar yendo de un lado a otro, pero tú puedes usar el que quieras. Y Clickbank. Cualquier tipo de producto de Clickbank te va a servir para esta estrategia que te voy a mostrar el día de hoy. Lo primero que tienes que hacer desde luego es tener una cuenta en Sistemayo o en tu constructor favorito. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que te suscribas si no lo tienes o si ya tienes tu constructor, pues ya no tienes nada que hacer. Y además tienes que tener tu cuenta en Clickbank para que puedas buscar las ofertas que vamos a correr con esta estrategia. Es muy sencillo y te va a servir para un nicho específico que tú puedes modificar tal como te lo voy a mostrar en esta estrategia del día de hoy. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de la campanita ahora mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video porque ya sabes, amigo marketer, que la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y ahora, sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a buscar un producto en Clickbank. Yo ya estoy suscrita, así que me voy a ir directamente al Marketplace. Este es el Marketplace. Tú puedes hacerte tu cuenta, es muy sencillo. Hay países en los que no está permitido tener una cuenta en Clickbank. No sé cuáles son esos países, pero está excluido. Te va a servir si tienes una cuenta en Clickbank. Si no tienes en Clickbank, seguramente puedes sustituirlo con un curso, con un producto de Hotmart, de Digistore24, o de cualquier otra red de afiliación a la que sí tengas acceso. No te preocupes porque esto va a ser válido para cualquier tipo de red de afiliados. En este caso, Clickbank porque es la que es más común y la que casi todo el mundo tiene. Como nos acercamos al verano, estamos en abril. Si estás viendo este video en el futuro, pues entonces no estaremos en abril, pero ahora mismo estamos en abril y nos acercamos al verano en el hemisferio norte. ¿Qué quiere decir? Que la gente se empieza a poner las pilas a prepararse para tener un mejor cuerpo para el verano. Y esto nos da la oportunidad a nosotros como afiliados de buscar productos específicos para esta temporada del año. En Clickbank, en el Marketplace, hay un montón de productos que son para este tipo de actividad. Voy a irme a la opción Health & Fitness. ¿Ves? Health & Fitness. Click. Y en Health & Fitness me aparecen montonazo de productos. Los voy a poner por gravedad. Y aquí me pone Okinawa Flat Belly, Custom Keto Diet, Carbofix, Diabetes Freedom, Research, un montón de productos. ¿Vale? ¿Con cuál me voy a quedar? O bien con Okinawa Flat, que se le ve muy interesante, o bien con Custom Keto Diet. Cualquiera de los dos. Voy a ir a este, lo voy a abrir, la sede de afiliados, y este también. Esta es la página de afiliados de Okinawa. ¿Ves? No tiene un montón de cosas. Suite Files. Es importante. Cuando elijas un producto, sobre todo para público anglo, asegúrate que tenga Suite Emails, para que tú tengas los emails ya preparados. El Hoplink, las Landing Page, tiene diferentes opciones. Fíjate, Facebook Ads Resource. Las fuentes para Facebook Ads y los detalles de las comisiones. Custom Keto Diet, tiene lo mismo. La bienvenida, información del producto, banners, especial para social media. Lead Magnets. Esta no tiene Lead Magnets, pero bueno, no hay problema porque lo vamos a hacer de una forma muy, muy sencilla. Tiene videos, media bayes, demographics. Esto es súper importante. Artículos, bla, bla, bla. Y los in-mind strips. Esto es muy, muy importante. Recuerda, muy importante. Tiene keywords, por si quieres usar AdWords. Y tiene la parte de social media, por si quieres usar Facebook. Aquí lo mismo. Tienen Facebook Ads Resource y luego los detalles de las comisiones. Y antes de promover, tienes que leer todas las reglas. Tanto aquí como aquí. En todos tienen reglas y tienes que seguirlas. Si no, te van a penalizar. Luego vienen los emails. Aquí tienes el acceso. Los recursos de Facebook. Léelo antes de correr campañas en Facebook. Tienes que leértelo. De principio a fin. Y además también leerte las reglas de Facebook. No te quedes solo con esto. Mira los headlines. Unusual breast fat health tonic. Bla, 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 bla. Luego la estructura esta. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Un montón de cosas. Súper buenas. Todas súper buenas. En nuestro caso, vamos a usar lead magnets. Custom Keto Diet tiene su propio lead magnet. Que son recetas de keto. Pero este no tiene lead magnets. ¿Qué vamos a hacer? Si tú eres un afiliado listo y quieres correr no solamente esta oferta, sino esta. Y luego te vas aquí y también quieres correr esta otra del Carbofix. Y también esta otra. Esta no de diabetes. Esta de Resurge. O Biofit. Y todas estas de dietas. No solamente una, sino varias. Lo que tienes que hacer es crear tu propio lead magnet. ¿Cómo lo creas? Con productos PLR. Te vas a buscar a Google y pones diet PLR. Por ejemplo. O Weight Loss. Que también es algo muy, muy concurrido. ¿Ves? PLR. Diet Course. PLR. Keto Diet. PLR. Ketogenic PLR. Vegan Diet. PLR Diet. Evoque. Keto Diet. Hay un montón. Mediterranean Diet. Una pasada. Si le pongo Weight Loss. Que también es Weight Loss. Creo que lo escribí bien. ¿Sí? Artículos. Videos. E-books. Cursos. Gratis. Un montón. Vamos a irnos a los gratis. Para que no paguemos nada desde un principio. Y aquí tienes varias opciones. ¿Ves? Esta. Esta. Free. Bla, bla. Tienes varias que son muy interesantes. Por ejemplo, vamos a la primera. Simplemente porque es la primera. No porque sea mejor o peor. Este es un libro gratuito. Gold Settings for Weight Management. Otro. Hay un montón. ¿Vale? Tú te puedes descargar el que quieras. Luego aquí hay más. Mira. From Flap to Fab. Wonderful Weight. Por ejemplo. Esto está muy bien. Voy a irme a este. Que es el primero. Voy a dar click. A ver qué tal está. Es este. Introduciendo. Gold Settings for Weight Management. Bla, bla, bla. 35 páginas. Todo incluido. Y lo puedo descargar. Y aquí para descargarlo. Este está bien. Lo vamos a descargar. Fíjate que hay un montón de que dicen download. No te vayas con las ofertas. Download. Download. ¿Vale? No son esos. Es esta. Está aquí chiquitito en azul. Es esta. Click. Y me lo va a descargar. Le vamos a cerrar esto. Y aquí se está descargando. ¿Vale? Ya lo tengo. O si tú quieres empezar a correr esta. Que el Custom Diet. Esta. Ya tienes un Lead Magnet. Lo vamos a descargar. Si te dan Lead Magnets. Mejor. Pero esos Lead Magnets. Estarán dirigidos solo a esta oferta. ¿Ves? Keto. Delicious Recipes. Bla bla bla. Rachel Roberts. Bla 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 bla. Esto está muy bien. Así que tú puedes usar cualquiera de los dos. Insisto. Lo ideal. Es que el productor. Te dé el Lead Magnet. Pero si no te lo da. Pues tú te buscas uno. Con un PLR. Gratuito. Y se acabó. Y una vez que ya lo tienes. Vamos a suponer que vamos a trabajar con Keto. Porque es la que tiene el Lead Magnet. No por otra cosa. Porque tiene el Lead Magnet. ¿Vale? Vamos a hacernos nuestro enlace de afiliado. Entonces aquí está. Este es el estándar. El Strike to Keto Quiz. El 7 días trial. Más trials por tanto. Va al Video Save. Bla bla bla. Y el directo a la página de ventas con texto. Vamos a trabajar nosotros el estándar. ¿Vale? Lo copiamos. Aquí tú tienes en las XX. Tienes que poner tu enlace de afiliado. Yo no lo voy a poner ahora. Para que veas. Cómo es el proceso. Me voy a Sistemayo. Ya que tengo mi enlace copiado. Lo copio. Me voy a Sistemayo. Y voy a crear el Funnel. ¿Ves? Yo aquí ya lo tengo creado por ti. Keto Diet Optin. Pero lo voy a hacer contigo para que veas que es muy sencillo. Quiero que veas el final. ¿Ves? Es así. Get a Free Book Easy Keto Recipes. Aquí le voy a poner la imagen del libro. Aprende cómo cocinar Tasty Keto Recipes. Ahí está. Y he puesto una imagen que le dice mucho a este tipo de oferta. ¿Cómo lo voy a hacer? Como ya lo tengo hecho. Voy a duplicarlo. Y voy a hacer el proceso. Aunque ya está hecho. Lo voy a dar a Create Step. Y vamos a ponerle aquí. Lead Magnet. Por ejemplo. El tipo va a ser Squeeze. Squeeze Page. ¿Ves? Esta. Clic. Y le doy a Save. Es este. ¿Ves? Y voy a elegir esta. Porque ya tiene la estructura que yo quiero. También puede ser esta. ¿Ves? Son prácticamente iguales. Pero esta ya tiene el botón naranja. Así que lo voy a dar a Select. Ya la tengo aquí. ¿Ves? Lead Magnet. Le doy aquí. Para empezar a editar la página. Y lo primero que voy a hacer. Es cambiar la imagen de fondo. Porque la imagen de fondo. No es adecuada para el Keto. Me voy nuevamente a Google. Y busco una imagen bonita. Por ejemplo. Ya sabes que los aguacates. Tienen mucho que ver con este tipo de imágenes. Así que le voy a poner aguacate. En inglés que es avocado. Y lo voy a buscar allí. Imágenes. Y vamos a buscar una imagen bonita. Sobre todo que sea para Keto Recepiz. Mira. Esta es bonita. Estos tipos de imágenes no. Una es que se vea el aguacate. Mira. Este también está bien. Este también está bien. Pero tiene pan. No sé si la Keto te permite aún el pan. Esta está muy bien. Y vas a elegir una que a ti te guste. Mira. Esta es la que yo elegí antes. Esta. Pero tú puedes elegir otra. Por ejemplo. Esta. Aquí. ¿Ves? Le voy a abrir la imagen. Imagen en una pestaña nueva. Aquí. Mira que bonita es. Vamos a guardar la imagen como. Me vuelvo a Sistemayo. Recuerda que tenemos colores para manipular Sistemayo. Verdes. Azules. Y naranjas. Entonces nosotros nos vamos hasta el final. Final. El último. O me voy a los settings. Y la página. Busco si tiene un background. ¿Ves? Background imagen. Aquí le quito esta. Y pongo la que yo quiero. Que es la de los abocados. Aquí la arrastro. Muy sencillito. La tengo. Y le digo que me la inserte. Mira que bonita. ¿Eh? Se ve muy clara. Y a lo mejor eso distrae a la gente. Así que voy a bajarle un poquito. De blur. ¿Ves? El blur aquí. ¿Ves? Como se va poniendo opaca. Ahí el 40% no distrae. Está bien. Incluso un poco más. Ahí. No distrae. Y se ve perfectamente que son aguacates. Y ahora vamos a ponerla. Por ejemplo. Full width. No. No. Esa no está bien. Esta. Para que sea el 100% en la altura y anchura. Y ya está. Ya la dejamos. ¿Vale? Puedes ponerle el título a tu página. Y vamos a poner. Keto diet. Y aquí. Keto diet. Free. Ebook. Por ejemplo. Si vas a poner cable. Si no. Si lo vas a esconder de los sitios de búsquedas. Y bueno. Ya la tenemos ahí. Le vamos a dar save. Vamos a ir guardando. Y aquí. Vamos a poner. Nuestro keto. ¿Vale? Lo primero que le vamos a decir. Es como vamos a trabajar con esta página. Obtenga. Esto me lo pone en español. Porque me lee que estoy en España. Y me lo pone en español. Por lo tanto. Tú también puedes ver. Que hay este producto de keto. Para España. Sin embargo. En la página de afiliados. No me pone. El lead magnet. En español. Así que voy a trabajarlo. Con la página. En inglés. Ya la tengo aquí preparada. Esa que vamos a usar. Y vamos a nuestro editor. Y le vamos a poner. Por ejemplo. Este texto. Que tengo preparado para. Get a free book. Easy keto recipes. Que sean recetas fáciles. Aquí vamos a poner un texto sencillito. Que sea. Easy and tasty. Keto recipes. Recipes. Fácil y sabrosas recetas de keto. Nombre. E-mail. Aquí el nombre y el e-mail. Si quieres el nombre. Lo puedes poner. Yo siempre quiero el nombre. Me gusta mucho que la gente. Al recibir los correos. Sepa que es para ellos. Así que yo siempre lo dejo. Pero tú puedes quitar si quieres. Y luego dice. Send me the video training. Y en el video training. Yo le voy a. Lo voy a llevar. A esta página. Aquí está el video. ¿Vale? Pero no lo voy a enviar directamente. Le voy a poner una página de gracias. Esta página entonces. La voy a dejar. Aquí. Save change. Y voy a hacer la página de gracias. Me voy a ir. Y esta es la página de gracias. Que he elegido. Que ya la tengo preparada también. Te la voy a mostrar. Gracias por tu descarga. Bla bla bla. Bla bla bla. Fíjate que tengo aquí. La imagen ya. Y el watch now. Vamos a hacerla. La voy a hacer junto contigo. Para que la veas también. Voy a ir. A un nuevo paso. Y le voy a poner. Gracias. Keto. Por ejemplo. Y que sea una página de gracias. Esta. Save. Y me la pone aquí. Voy a elegir nuevamente. Esta. Que es la más limpia. Le voy a dar a select. Y la vamos a poner bonita. La vamos a diseñar. Le voy a llevar aquí. Vamos a quitar lo que nos estorba. Por ejemplo. Esto. Yo no lo quiero. Nada de esto. Es el row. Que está en este azul. Fuera. Fuera. Y ya la tengo. Gracias por suscribirte. No. Le voy a poner. Gracias por la descarga. Descargar. No. Don. 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 Aquí. Don. Don. Ya sabes. Don. Y le voy a decir. Que le va a llegar. El regalito. A su email. Pero mientras. Puede hacer otras cosas. ¿Vale? Es lo mismo que tiene aquí. You will receive your credentials by email. But before. We recommend it to you. Ras. Y aquí le ponemos lo que sea. Lo voy a quitar. Le voy a poner el texto que ya tengo preparado. Que es. Se tomará de 10 a 15 minutos. Recibir tu e-book. En tu inbox. Mientras tanto. Mira nuestro video de presentación. De cómo puedes perder peso. Con la dieta keto. Esto lo voy a quitar. Porque no me interesa. Fuera. Acuérdate el amarillito. Fuera. Y lo que voy a hacer. Es poner una imagen. Aquí. ¿Qué imagen voy a poner? Pues me voy a ir. A mi carta de ventas. Que es esta. Y voy a hacer una captura. De esta imagen. En mi caso yo ya tengo el botón de capturar pantalla. Directamente en mi ordenador. Y capturo la pantalla. Lo guardo como keto. Keto. Uno. ¿Vale? Me voy a mi editor. Y le voy a dar a seleccionar imagen. Subimos la imagen. Y ya la tenemos. Gracias por descargarlo. Se tomará de 10 a 15 minutos que llegue. Bla bla bla. Y mientras que vean esta. Ahí ya está. Dice click play to find out. Esto lo voy a quitar. Fuera. No lo necesitamos. Y el botón lo voy a dejar. Pero lo voy a poner más atractivo. Para que vaya de acuerdo. Con la página con la que se han suscrito. Que es un color así un poco marroncito. Me voy al botón. El botón lo vamos a poner. Naranjita. Pero un naranja más marrón. Ahí por ejemplo. Y voy a cambiar el texto. Y le vamos a poner watch now. Aquí botón text. Watch now. Por ejemplo. Y en este botón. Me voy a donde dice url. Y voy a poner la url de mi producto. Lo copiamos. Me voy al editor. Y lo pego. Y ya se va aquí. Recuerda que estas xx. Tienes que ser tu enlace de afiliado. Si no tienes puesto el enlace de afiliado. Pues no vas a tener éxito. Porque no vas a vender nada. O vas a vender para alguien que no eres tú. ¿Vale? Lo ponemos ahí. Yo no lo pongo porque es un demo. Pero tú tienes que ponerlo. Lo voy a dar. Guardar cambios. Y ya. Eso es todo. Ya tenemos nuestro embudo. Para vender keto. O cualquier tipo de dieta. Si tú aquí. Me voy a salir de aquí. Guardar otra vez. Me voy a salir. Si tú aquí. En este squeeze page. En esta. En lugar de ponerlo de keto. Te vas a poner. El libro. Que nosotros hemos descargado. ¿Ves? Aquí voy a poner el libro que hemos descargado. Entonces. En lugar de este texto. Puedes poner otro. Start. To. Close. Wait. Today. Por ejemplo. Le vamos a poner aquí. La imagen. ¿Ves? La imagen la vamos a sustituir. Aquí. En lugar de poner. Start. Graphics. Blablabla. La quito. Le voy a poner. La imagen que hemos descargado del libro. Ya la tengo. Insert. Ya está. Mira que bonita. Start. Blablabla. Y tú puedes. Aquí. Con este PLR. Lo que vas a hacer. Es que. Abres. La posibilidad. De que sea. No solamente. La dieta keto. Sino cualquier dieta. La que sea. Y tienes posibilidad. De enviar. A cualquier oferta. Que sea. De pérdidas de peso. Control de peso. O incluso. De ganar músculo. Con este tipo. De PLR. No te. Ciñes. No te encorsetas. En solamente. El lead magnet. Que te ha dado. El vendedor. Porque con un PLR. Tú tienes opción. A montones de ofertas. No solamente una. También puedes modificar todo. Ya has visto que es muy sencillo modificarlas. Y aquí. Burning. Para que sean quemadoras. Burning recipes. Y ya. No te cierras. A un solo producto. De clip. Van. Semi debug now. Blablabla. Ya lo pones con los colores. Que sean más adecuados. A este libro. A este libro. Por ejemplo. Vamos a poner un tono azul. Este vez. Es más parecido. Pero vamos a quitar brillantes. Porque es muy brillante. Y la gente se puede dejar ahí. Los ojos. Ahí. Mira. Ves. Ya está. Sin más. Le vamos a guardar. Y ya nos queda. Esta landing. Súper bonita. Y en nuestra página de gracias. Ya podemos ponerle. Lo que sea. No solamente. Ese. Sino lo que sea. Por ejemplo. A la de Okinawa. Te vas. Buscas las. Imágenes. Y las pones. Y ya está. Y no te cierras. A solo una oferta. Sino que puedes tener muchas ofertas. El botoncito. También lo pones. De un color más bonito. Y esta imagen. La cambias. La pones. La de Okinawa. Y lo mandas al Hopling. A tu enlace de afiliado. Lo pones aquí. En donde dice Watch Now. Te vas al botón. Y aquí. En lugar de Facebook. Bla, bla, bla. Vamos a poner que sea la misma. La de Keto. Lo pones ahí. Y ya lo tienes. ¿Cuál es la siguiente etapa? Enviar tráfico. ¿De dónde vas a enviar el tráfico? Si es orgánico. Los grupos de Facebook. Hay montones de grupos de Facebook. De perder peso. Pero montones. Eso no te lo tengo ni que asegurar. Porque hay muchísima gente que quiere perder peso. En todas partes del mundo quieren bajar. Todos queremos estar más delgados. Queremos ser más ricos. Y estar más guapos. Entonces hay un montón de sitios donde tú lo puedes promocionar. Puedes decir. Ey. Acabo de escribir. Acabo de recibir un libro que me ha ayudado muchísimo. En mi control de peso. Y lo están dando gratis. Puedes descargarlo aquí. Y ya le pones el enlace. No seas spamero. Hazte unos 10 o 15 textos. Para poner ese librito en los grupos de pérdida de peso. Y compártelo. Pero no por spam. No pongas el enlace directo ahí. Pon texto. Un texto que sea útil para la gente. El enlace para el Squish Page. Mándalos siempre al Squish Page o al Lead Magnet. Que acabamos de hacer. ¿Vale? Y cuando ya lo tengas. Cuando ya lo tengas. Vas a enviarles correos automáticos. ¿Cómo? Muy fácil. Fíjate. Tú en SystemAio tienes algo que se llama Automation Rules. ¿Ves? Y hay triggers. O disparadores. ¿Para qué te van a servir? Pues muy sencillo. Cuando alguien venga a esta página. ¿Ves? Funnel Step Form Subscribing. Y se suscriba. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a empezar a enviarles correos. Si solo ve la página. Pero no se suscribe. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que empezar a hacer una audiencia. Vamos a ir con esta parte. En esta. ¿Qué hacemos si se has suscrito? Si llegan a la página de Gracias. Automation Rules. ¿Qué hacemos? También. ¿Vale? Yo me voy aquí. Y en Automation Rules. Le voy a decir que si está ahí. Le envié un correo. Send email. ¿Qué correo? Pues voy a empezar a preparar mis correos. Me voy a mi página de correos. Ya sea de esta. O de la de Okinawa. Email Swipes. Los descargas. De las dos páginas. Email Swipes. ¿Ves? Aquí están. Y simplemente empiezas a copiarlos. Big Stomach. Por ejemplo. Ese es el titular. Luego hay más titulares. Japanese Hair Mix. Email 3. Daily Drink. Email 4. The Most Potent Fat Cell Destroying Elixir on the Planet. Este es buenísimo. Puedes empezar con esa. Si estás trabajando con la de Okinawa. O te vas a los email Swipes de Keto. Y aquí están las líneas que puedes tener. Egg Sciences. Blah, blah, blah. Is Keto Diet for you? Can the Keto Diet benefit for you? Luego hay más. Ver los beneficios. Tal. Tú empiezas a cargar los emails. Proof you can quickly transform your body. Proof you can transform your body fast. Blah, blah, blah. Empiezas tú a cargar todos los emails que te dan. Como tenemos las dos partes. Voy a poner este de Keto. ¿Ves? Email 1. Y pone 8 datos científicos de cómo te beneficia Keto. Aquí me voy a mi Sistema Yo. Le pongo esto. Esto lo quito porque no queda bien. Ahí está. 8 beneficios. Blah, blah, blah. Y simplemente lo copio. Hey, first name. Blah, 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 blah. Beneficio uno. Otro. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Control C. Me voy aquí a mi Sistema Yo. Lo pego. Y sustituyo. Esto es lo más importante. No te olvides de sustituir tu enlace de afiliado. Porque si no, no vas a ganar nada. Esto lo quito porque así no pone Sistema Yo. Le voy a poner el nombre, pero con sus etiquetas. Vejas tiene aquí abajo. His name. Lo copio. Control C. Lo pego. Control V. Y ya lo tengo. Hey, first name. Blah, blah, blah. Si estás buscando una forma de perder peso. Blah, 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 blah. Me voy hasta los enlaces. Donde estén los enlaces. Y ahí pongo el mío. Aquí. ¿Ves? Yo, click, bank, afilié. ¿Veis? Click. Click en el enlace de abajo para empezar. Y le voy a poner aquí. Start. No. Por ejemplo. Para que no quede feo el enlace. Y aquí pongo mi enlace de afiliado. Aquí está el estándar. Control C. Me voy nuevamente a Sistema Yo. Y lo pego. Yo lo suelo poner en una ventana nueva. Para que si están en su correo. No lo saque de su correo. Y no se me enfaden. ¿Vale? Ya está ahí. Lo tengo también por aquí. Click. Blah, 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 blah. Me voy nuevamente aquí. Aquí. Lo pongo. Y en una ventana nueva. Y lo guardo. Y ya lo tengo. Ya está listo. En cuanto se suscriban. Esto es lo que van a recibir. Save. Y además. Tú puedes hacer un montón de cosas. Pero un montón de cosas. No lo pongo ahora mismo. Porque el video sería infinito. Pero puedes hacer un montón de cosas. Lo primero que tienes que hacer. Es esto. Que ya has hecho. Y antes. Inclusivo de lanzar cualquier tipo de página. Y ponerla en los grupos. Antes. Antes de eso. Te tienes que ir a Tags. En Sistema Yo. Y en Tags. Vas a hacer al menos una etiqueta. Para esa gente. Que está ahí. Ves. Vamos a poner una nueva etiqueta. Y le vamos a poner. Keto. La guardamos. Suficiente. Vale. Eso es lo primero. Lo segundo. Lo segundo. Te vas a emails. Y te vas a campañas. Y en campañas. Vas a hacer una. Y le vas a poner Keto. Al final va a ser un video larguísimo. Porque quiero darte todo completo. My campaña. Vamos a poner. Para suscriptores. Keto. Save campaign. Ya está. Te vuelves al funnel. Vas al de Keto. Keto diet. Y aquí. Donde dice Automation Rules. Les vas a decir. Que le vas a poner. Una etiqueta. Aztag. ¿Qué etiqueta? Keto. La buscas. ¿Qué más vas a hacer? Los vas a suscribir. A una campaña de emails. Subscribe to campaign. ¿Qué campaña? Pues Keto. Y guardas la regla. Si no la guardas. No se te va a guardar nada. ¿Qué sigue? Hacer la campaña. En este momento. Ya puedes empezar a promocionar. Pero. Todavía no tienes correos. Entonces. Te vas a los emails. Campaigns. Porque ya preparaste tu campaña Keto. ¿Ves? Le damos clic a Keto. Y aquí vas a subir. Todos los emails. Que te han dado. Al email. Nos vamos a la de Keto. Nuevamente. Vamos a copiarla. Entera. Esta. Ocho datos científicos. Bla, bla, bla. Me voy aquí. Ocho datos científicos. Vamos a quitar esto. Lo vamos a copiar. Aquí tú puedes poner. Tienes que poner tus datos. ¿Vale? La copio toda nuevamente. Hasta el final. Control C. Me voy nuevamente. Aquí. Lo pego. Todo. Donde están los enlaces. Pongo lo mío. Aquí hemos dicho. Start. Now. Lo copiamos. Ponemos nuestro enlace de. Afiliado. Lo copio. Lo pongo en una ventana nueva. Mi window. Ok. Lo pongo aquí también. Le quito el que tenía. Le pongo el mío. Ok. Y fíjate lo importante aquí. En esta parte. Dice. ¿Cuánto te vas a tardar en enviar el email? Y le vamos a poner. Una hora. Por ejemplo. Una hora. ¿Vale? Después de que email. Como es el primero. No te aparece nada. Entonces lo voy a guardar. Sin más. ¿Vale? Ya está. Y hago otro. Adicional email. Y me voy nuevamente. A los que me han dado. Y busco el siguiente. Proof to come. Proof to go transform. Feed name. Bla 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 bla. Y vamos a poner. Este. Control C. Me voy aquí. Lo pego. Copio el correo completo. Está ahí. Control C. Me voy nuevamente. Me voy nuevamente al sistema. Yo lo pego. Quito. Esto. Landing page. Ni conozco. Voy a girar. Aquí va la landing page. Donde haya enlaces. Tú tienes que sustituirlo. Tienes que estar muy atento. Porque si no. Le vas a dar tu dinero a otras personas. Y este de first name. En sistema. Yo lo quitas. Y lo sustituyes. Por este first name. ¿Ves? Por los corchetes. Lo único que cambia son los corchetes. Control C. Te vienes para acá. Esto lo quitamos. Y ponemos este. Ya está. Ya lo tienes. Y fíjate. Lo bonito. Que tiene System I.O. Y es esto. Un día después. Un día después. De este email. Automáticamente te lee. El que has escrito antes. ¿Ves? Puedes incluso ponerle una hora. O los días de la semana. En el que tú quieres. Que se entregue ese email. Yo lo dejo así. Le voy a dar a save. Y ya tienes este. Fíjate. Una hora. Y un día. Y luego vas a adicionar el otro. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Todos los que te dé. El vendedor. Email 3. Email 4. Email 5. Te da. Creo que solamente 5. Sí. Solamente te da 5. Todos estos. Todos cárgalos. Todos. Y cuando la gente se suscriba. A la página. Del embudo. ¿Ves? Aquí ya está guardado. Tú no tienes que hacer nada. Nada. Te vas a los embudos. Y cuando alguien. Se suscriba. Aquí. En cuanto llene sus datos. En ese momento. Van a empezar a recibir los correos. En ese momento. Con las reglas automáticas. ¿Ves? Además. Si tú quieres que la gente. Aunque no deje datos. Aunque no los deje. Reciba los correos. Pues aquí en los trailers. Página visitada. Cuando una persona. Visita la página. ¿Qué pasa? Pues también lo voy a suscribir a una campaña. Le voy a adicionar el tag. De Keto. Y lo voy a suscribir a la campaña. De Keto. Keto. Save role. A ver. Esto ya es un poco spamero. Esta parte es un poco spamera. Lo ideal. Es que tú solo uses esta parte. Cuando se suscriban. Si no se suscriben. Yo te sugiero. Que no les envíes. La campaña de e-mail. Porque no te han dado permiso. Una vez suscritos. Ya te han dado permiso. Ya puedes enviarle todos los que quieras. Hasta que se den de baja. Pero si solo han visitado la página. No te sugiero que pongas esto. Porque esto es muy agresivo. Yo lo voy a quitar. Porque me parece agresivo. Pero tú puedes dejarlo. Si crees que está bien. No pasa nada. Tú lo dejas y se acabó. ¿Vale? Te vas a Facebook. Pones tu enlace. ¿Qué enlace? Pues muy fácil. Este. Le das a copiar. Y de esta manera. Tú puedes hacer el embudo completísimo. Desde el squeeze. La thank you. Y sobre todo. La campaña de e-mails. Es la campaña de e-mails. Y aquí es donde van a estar tus ganancias. Recuérdalo. Aquí es donde están. Y ya la dejas programada. Tú únicamente te dedicas. A compartir el enlace. En los grupos de Facebook. Incluso puedes hacer publicidad de pago. Porque la página está preparada para hacer publicidad de pago. Como ves. No es tan complicado. Hemos montado todo el embudo en media hora. Y tú puedes hacer lo mismo. Montar tu embudo en media hora. Y luego dejarlo ya en automático. Y empezar a publicitar. Recuerda poner los tags. Y poner la campaña de e-mail en su sitio. Y sobre todo. Aprovechar las automatizaciones. Que tiene Sistema Yo. Y ya te deja todo perfectamente preparado. Para que tú trabajes en absoluto automático. Bueno Marquete. Lo vamos a dejar hasta aquí. Este ha sido un video muy muy largo. Espero que te haya servido. Que te haya gustado. Que lo pongas en práctica. Aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. No te olvides de suscribirte al canal. De darle click a la campanita de me gusta. Para mejorar el algoritmo de YouTube. Y sobre todo de compartir este video. Con tus amigos emprendedores. Que es como realmente te va a funcionar. Para que podáis trabajar juntos. Me despido Marquete. Y no olvides que pase lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos.